Vaya, qué tarde es. Perdí la noción del tiempo ahí dentro. Oh, me temo que de noche será aún más difícil encontrar la camioneta roja. Pero no podemos rendirnos ahora, lo lograremos. Sí, nada nos podrá detener, ¿no? Se acabó. Se acabó, ni caminar puedo ya. Jamás encontraremos a Gogos. Pues claro que sí. ¿De qué está hablando? Ah, quién sabe, sabe, sabe. Voy a subir alto, muy alto. Buscaré esa camioneta roja. Oh, qué bien. Oh, no se me ocurrió. Nunca había subido tan alto. Me siento un pájaro, o una nube, o una estrella. Oh, porque esto es ver el mundo entero. Vaya. Ojalá pudiera quedarme aquí arriba para siempre. Volar hasta poder ver la... ¡Camioneta roja! Ya, ya voy a rescatarte, Gogos. ¡No! No, 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 no. ¡Te rescataré de aquí mismo! No, no te preocupes, Gogos te sacaré de ahí. ¡Muerto! ¡Gracias!